Voy a presentar a nuestro invitado de hoy, es David Montero, actualmente Creative Director en Melbit Spot, que es una startup en Barcelona de, bueno, un juguete digital. ¿Puedo llamarlo así, David? ¿Juguete digital? Sí, juguete digital, juguete conectado, no sé, hay mil palabras ahora para decirlo. Muy bien. Pues, David, cuéntanos un poco, ¿qué es Melbit Spot? Vale, bueno, a ver, realmente Melbit, ¿vale? Como tal, vamos a empezar por Melbit. Nosotros desde el principio cuando montamos la startup queríamos, pues eso, ¿no? Mezclar físico y digital, era la idea original, cuando el producto Melbit Spot ha sido casi el último en salir, ¿vale? Porque al final, cuando te metes en cosas de hardware, los tiempos se van, se van de madre, ¿no? Entonces, queríamos construir una IP sobre la que trabajar encima y hacer diferentes productos, ¿vale? Esa fue la idea original. Entonces, por hacer un resumen, ¿vale? Lo primero que hicimos fue presentarnos a un PlayStation Talents hace ya tres o cuatro años, no, tres años, adaptando, me acuerdo que en esa época salió PlayLink, ¿vale? Que tampoco ha sido una plataforma de PlayStation que haya funcionado mucho, pero nos pareció divertido trabajar con la IP que estábamos creando, ¿vale? Y presentamos una demo, que era Melbit World, ¿vale? Mientras nosotros estábamos trabajando en el juguete, ¿vale? Pero hicimos una demo con un concepto bastante parecido a un Lemmings mezclado con un Monument Valley, ¿vale? Con esa vista isométrica y era un cooperativo, ¿vale? Donde cada uno desde el móvil va moviendo las plataformas y tienes que ayudar a los Melbit a cruzar los niveles, ¿no? De principio a fin. Presentamos esa demo y de repente pues ganamos el premio, ¿vale? Entonces dijimos, oye, vamos a tocar la parte solo digital también, ¿no? Para tener producto en mercado e ir ganando algo de dinero para ir haciendo lo otro. Después del juego de PlayStation, mientras lo estuvimos haciendo, pues bueno, luego lo hemos sacado en otras plataformas, en Switch, en Steam y bueno, en las típicas. Y luego también nos metimos en en móvil, ¿vale? En móvil lo hicimos en vez de cooperativo, lo hicimos One Player, ¿vale? Que este lo hemos sacado en iOS y Android. Realmente lo sacamos con un publisher chino y aún no ha salido en China, ¿vale? Llevamos cuatro meses de retraso, pero en China sacar un juego es realmente complicado por un tema de los ISBN, que se llaman, ¿no? Que es como que te tienen que certificar de que el juego se puede publicar en China y todo este tema. Y mientras hacíamos todo esto y vamos desarrollando Melvispod. Melvispod, que es básicamente, yo lo llamo que es un huevo, ¿vale? El juguete es un huevo, que se conecta a móvil, ¿vale? O tablet, donde el huevo, si entráis en la web lo podéis ver, dentro tiene sensores de luz, temperatura y movimiento, ¿vale? Entonces, al estilo un poco tamagotchi, ¿vale? Tú puedes introducir, para evolucionar los personajes, ¿vale? Tú los tienes que cuidar en la tablet, ¿no? Darles de comer, a dormir, vestir. Y para evolucionarlos, los introduces dentro del huevo, se pone el huevo encima de la pantalla y mediante un sensor que le pusimos en la base, que es de luz, emitimos como unas lucecillas, como si fuera un morse, se introduce dentro del huevo y las aventuras para evolucionar estos Melvits son con temperatura, con luz y movimiento, por ejemplo. Si pones un Melvite de la familia de luz, pues si lo pones a la luz del sol o lo pones a la luz de la luna, durante X tiempo, el personaje que se crea es diferente, ¿vale? Si fuera con movimiento, lo mismo, ¿no? Si lo dejas quieto, lo mueves o según como lo muevas, es como si estuvieras incubando un Melvite, tal cual, ¿no? Lo chulo es eso, ¿no? Que nuestra idea era, sobre todo, hacer algo que fuera físico y digital de verdad. Y bueno, ahí estamos. Salimos en navidades, aquí en España y Portugal, como softlands, y el año que viene queremos salir en otros países. Muy bien, sí, porque... Y cambiando un poco, ¿no? De... Yéndonos un poco, porque tú nos estabas comentando antes, que claro, que todo esto pasó por el PlayStation Talents con otro juego, luego después, bueno, lo que ahora ya podemos llamar Melvite Spot, ¿no? Que es el juego en sí, pero claro, cómo surge, ¿no? La idea, ¿no? De mezclar los juegos físicos y digitales. Es decir, bueno, pues tenemos este prototipo que hemos... O este juego, ¿no? Después de los PlayStation Talents, vamos a hacer esto que sea un juguete digital, como ese proceso, esa evolución, digamos. Sí, bueno, me adelanto un poco, ¿no? Porque supongo que luego me preguntarás mi background y tal. Yo, anterior a montar Melvote, estuve trabajando seis años, casi siete, en Novarama, ¿vale? Con Invisimals. Y allí, sobre todo, bueno, hice mucha parte de game design y mucha parte de producción, ¿vale? Y allí, la última etapa, los últimos tres años y medio, por ahí, hice todo el proyecto de cartas, juguetes, todo lo que era un poco el merchandising, pero no queríamos que fuera un merchandising, queríamos que fuera un juego, ¿no? No es lo mismo hacer un muñeco de, yo qué sé, de Mario Bros, ¿no? Que hacer un muñeco que juegas, ¿no? Como el que ha sacado ahora Nintendo, de Lego, que puedes jugar con él. Era un poco la idea, ¿no? Entonces, estuve trabajando en esos proyectos, sobre todo uno que funcionó muy bien, con Panini, de cartas, que hicimos, bueno, se vendió un montón y las estuvimos sacando como tres años, ¿vale? Que era con cartas y realidad aumentada, que luchaban los personajes. Entonces, cuando, yo cuando acabé, bueno, acabé, llega un momento que a los seis años o por ahí, dije, bueno, aquí yendo ahora me he aprendido todo lo que tenía que aprender, entonces ahí te planteas, vale, o me voy fuera, ¿no? Te vas a otro país a trabajar, porque aquí en España ahora es más fácil, pero tampoco es fácil, ¿no? Encontrar trabajo, pero ahora hay más empresas. Pero en aquel momento era, dije, ¿qué te vas? O fuera o te montas algo, ¿no? Entonces dije, bueno, a ver, lo de montar algo, ¿cómo lo hago, no? Si no tienes dinero, no tienes dinero suficiente como para pagar un equipo y menos desarrollar un hardware con un software, porque no digo que hacer un juego sea barato ni mucho menos, pero si le sumas la capa de un hardware, que lo has de fabricar, crear moldes, distribuir, bueno, es un lío importante, ¿no? Entonces, nada, la idea realmente, ahí es cuando dije, mi socio, ¿vale? Porque al final Melville lo montamos yo y Iván, mi socio, él estaba, él era, él es diseñador industrial, era diseñador industrial, ¿vale? Y él estuvo trabajando mucho en el mundo del juguete, estuvo también en cosas de hardware para, pues, HP, bueno, un poco todo, ¿no? Y él también le pilló en un momento de estos profesionales que dices, ¿por qué no hacemos algo, no? ¿Por qué no montamos algo? Y nos juntamos, presentamos la idea lanzadera en Valencia, ¿vale? Yo soy de Valencia, pero vivo en Barcelona hace un montón. No nos cogieron en lanzadera, ¿vale? Al principio, pero ya, como preparamos todo y lo trabajamos tanto, ¿vale? Dijimos, ahí vamos a seguir y empezamos a hablar, dijimos, vale, mundo startup, ¿vale? Al final mundo startup, primero has de poner tu dinero, pero luego una vez necesitas más, pues, tienes que empezar a hablar con inversores o buscar ayudas de, pues, del estado, ¿no? Todo esto. Y poco a poco, pues, nos iban saliendo las cosas. Entonces, tiramos para adelante y nada, cuando fue ganar el PlayStation Talents y montamos la empresa, conseguimos también amigos que teníamos cercanos que estaban en esa típica situación que dices, vamos, a empezar a hacer un proyecto propio. Se vinieron, conseguimos financiación primero de ISEC, de aquí, de Cataluña, ¿vale? Del Instituto de Cultura, y luego, pues, nada, conseguimos unos inversores privados que nos pusieron lo justo, ¿no? Para poder hacer esta prueba soft launch. Mientras tanto, nosotros teníamos juegos en el mercado que nos daban el dinero, ¿eh? Entonces, podíamos ahí balancear un poco el asunto para tirar hacia adelante. Y nos comentabas antes que, bueno, ayer en tu ciudad, bueno, te hiciste entre los dos el lanzar esta idea, el por qué no, pero ¿tuvisteis alguna inspiración en concreto a la hora de...? ¿Sabes en algo? Bueno, a ver, para mí Tamagotchi era un ejemplo bastante importante, ¿vale? El hecho de mascota virtual, ¿vale? Pensaba que era un buen... Por ejemplo, ahora hay mucho free-to-play, que son mascotas virtuales, básicamente, ¿no? Ahí hay millones. Pero queríamos intentar sacar eso un poco fuera de la pantalla, ¿no? Entonces, ¿cómo la aventura podía seguir fuera de la pantalla? Entonces, estuvimos trabajando con esto, vimos que el tema de sensores... Con sensores se habían hecho cosas para, por ejemplo, correr, o para medir historias, hay de todo, ¿no? Al final una pulsera de estas digitales que te conecta con todo tiene los mismos sensores, pero no se había aplicado a la gameplay. Entonces, estuvimos ahí hablando de decir, vale, ¿por qué no intentamos hacer algo con el tema de incubar un huevo, ¿no? Es algo como muy fácil de explicar. Para lo complejo que hay detrás, es muy fácil de explicar. Luego, también, en cuanto a Melvitz en sí mismo, referencias... O sea, obviamente nos gustaba todo el tema kawaii. Pensábamos que era una cosa que, aunque sea para niños, funciona también con el kid adult, que se llama, ¿vale? Que son gente adulta que también compra cosas con estética kawaii o japonesas. Pero también le dábamos un toque... Obviamente para el wow era un toque infantil, ¿vale? Por eso esa mezcla ahí de Pocoyo con Sanrio, por ejemplo, ¿no? Con este tipo de IPs japonesas. Y para Melvitz, básicamente, el Tamagotchi. Sí que es verdad que yo ya había trabajado con temas de mezclar físico y digital, ¿no? Como decía antes de Invisimals, estuvimos mirando Skylanders, cosas que pasaron en los años anteriores que habían funcionado y ver un poco cómo podíamos coger ideas, ¿no? De varios sitios. Pero sí que es verdad que nos hemos metido en algo que es gameplay con sensores que no teníamos referencias. Y eso a veces es un problema. No tener referencias, pues, que te plantea... O sea, es chulo por la parte creativa, pero por otra es más durillo, ¿no? Claro. Y sobre todo aquí viene la pregunta, ¿no? Que es cuál ha sido el reto más grande que habéis tenido en este proyecto. Bueno, el reto hay un montón, ¿vale? Porque realmente solo el tema de hacer hardware, o sea, fabricar algo y distribuirlo es realmente un quebradero de cabeza, ¿vale? Y luego por la parte de gameplay sí que... Por ejemplo, nosotros jugamos con tiempo real, ¿vale? La app, es decir, los Melvids están en tu app y por la noche duermen, se despiertan a tal hora, los tienes que introducir en el pod. El pod tiene un tiempo de incubación. Puede ser una incubación de cinco minutos o de media hora. Entonces, son gameplays que tienes que testear mucho. Hay usuarios que les cuesta más entrar, pero la verdad es que, de momento, todo lo que hemos testeado ha ido bastante bien. La gente lo pilla rápido. Pero bueno, es un reto hacer cosas con hardware y con pocas referencias, ¿no? Sí, puedo imaginar. Sí, sí. Por ejemplo, si te digo, ¿eh? En la parte que hemos hecho con Melvids solo de juegos, el que tenemos está en PlayStation Store, lo tenéis para jugar en Playlink, pero en Switch y en móvil y tal. Al final ahí, no es que fuera más fácil, ¿vale? Pero ahí sí que decíamos, vale, nos gusta la idea de Lemmings, ¿vale? La idea de que los personajes van solos y tú controlas el escenario, ¿no? Luego, a nivel estético, teníamos un montón de referencias, así que es más fácil empezar, ¿no? Sobre todo cuando hablas de género, decir, vale, este juego, ¿qué es, no? Pues es un puzzle, tal, no sé qué. Pero con el juguete hemos tenido más, ha sido más duro. Pero bueno, básicamente al final lo chulo que tenemos es que el juego es como un... Lo podemos actualizar, lanzaremos una primera versión e iremos trabajando con el propio usuario, mejorando cosas y viendo que funciona más. Muy bien, pues, hombre, ya que ahora nos has hablado un poco del estudio, ¿no? Y de Melvod. Vamos a pasar contigo, David, tus estudios, el background, ¿de dónde vienes? Es decir, ¿qué es? ¿Si has estudiado algo? ¿Dónde? Vale, sí, sí, que he estudiado. A ver, yo vengo... Yo estudié comunicación audiovisual, ¿vale? La carrera. Estudié comunicación audiovisual, bueno, es lo primero que a mí... Yo empecé cuando... Yo soy del 83, no sé qué edad tendréis vosotros, pero a mí me encantaban los videojuegos, creo que es lo que más me gustaba. Posiblemente lo que a mí me gustaba era el cine, ¿vale? Entonces, cuando me metí a un tema profesional, perdona, a estudiar para pensar en profesional, ¿no? Dije, vale, pues me parece muy interesante meterme en el tema de comunicación audiovisual, ¿no? Me metí ahí... Y sí que es verdad que mientras estudiaba pude trabajar en alguna película, en publicidad, todo esto, que me encantó, ¿vale? Pero yo, a modo autodidacta, digamos, por detrás, ¿no? Estaba muy metido en el tema interactivo, muy... Y no hablo de videojuegos, ¿vale? Hablo de el web, hablo de motion graphics, hablo de este tipo de cosas y me encantaba todo lo que era interactivo. De hecho, te hablo de casi cuando empezaban las apps, ¿vale? Cuando empezaban las apps, que salió el primer iPhone, ¿vale? De esa época. Cuando acabé la carrera estuve trabajando bastante tiempo en publicidad, sobre todo en la parte de video interactivo y tal, y a la vez me vine aquí a Barcelona y me puse a estudiar el máster de videojuegos de la Pompeu Fabra, ¿vale? Yo cogí la rama de arte, ¿vale? Porque obviamente yo no vengo de programación, sé un poco de programación, pero yo soy más la parte más creativa artística. Y ahí, bueno, empecé a conocer gente y sobre todo ahí conocí a uno de mis profesores, que era el Daniel Sánchez Trespo, que es el jefe de Novarama, que cuando acabé el máster no me cogió, pero yo seguía trabajando en publicidad y más o menos al año me llamó para trabajar con ellos. Empecé un poquillo trabajando más como productor asociado, ¿vale? Es como empecé. Y poco a poco ya me metí más en game design y la parte creativa, ¿vale? Un poco las dos cosas. Allí, como yo entré en un juego que ya estaba hecho y con un IP que ya tenía un juego hecho, la gameplay ya estaba cerradísima. Al final Invisimals era un poco Pokémon, ¿no? Con otras mecánicas, pero al final eran monstruos que luchan y evolucionan. Pero ahí ya me metí por fin en la parte profesional y empecé a ver todo, ¿no? Porque el máster de la Pompeu, no sé a día de hoy, yo en su día estaba muy bien valorado, que podías hacer un juego entero allí, que al final muchas ofertas de trabajo, ¿no? Lo que te piden es que enseñes un juego o una demo o algo. Entonces, por ese lado estaba muy bien. Pero bueno, yo tuve la suerte de que uno de los profesores me fichó, digamos. Entonces, por ese lado, esa fue la historia, ¿no? Un poco. De hecho, te iba a preguntar ahora, ¿no? De cómo fue el salto desde la universidad o de terminar el máster y entrar directamente aquí en Novarama. Entonces, ¿qué esperaste? ¿Qué seguiste trabajando, no? Sí, a ver, yo, claro, yo ya había trabajado antes en industria creativa, ¿vale? Lo que os decía, pero más en publicidad, en vídeo y tal. Ahí los tiempos son muy rápidos. En videojuego también, ¿eh? Pero, claro, yo cuando llegué, entré y yo ya sabía un poco cómo iba todo, porque la verdad es que el máster de la Pompeu estaba muy bien enfocado para que entiendas cómo va una empresa de videojuegos, ¿vale? Pero sí que es verdad que al principio era, vale, aquí, ¿cómo va esto, no? Quiero decir, ¿qué me dirige a mí? ¿Qué tengo que hacer? Era un poco confuso, porque yo estaba en medio de todo, ¿no? Estaba en medio de... Básicamente estaba de producción. Al final, en producción, el tema es que tienes que hablar todos los idiomas. Me refiero a que tienes que hablar con programadores, con artistas. Tienes que hacer que todo el mundo esté contento, que todo el mundo... Vale, era un poco esa mi misión, ¿no? Entonces, los primeros meses era como... Me di cuenta de que tenía que tirar yo para adelante, ¿no? Un poco no es tanto toma estas tareas y hazlas, ¿vale? Como pueden ser otros perfiles, sino que era mucho más poner de tu parte y ver qué funciona, qué necesita la gente. Eso fue un poco el inicio, ¿no? Luego ya sí que en los siguientes juegos, en algunos, estuve de game designer, de apoyo, ¿vale? Y también, sobre todo, ya los proyectos que yo realicé entero a nivel de director creativo fueron los proyectos de cartas, de juguetes, incluso en la serie de dibujos, ¿vale? Estuve metido en todo ese sarao. ¿Y tuviste algún tipo de prueba de acceso después de... Bueno, para pasar a trabajar en Novarama? A ver, nosotros... Es lo que te comentaba, ¿eh? Que lo mío fue un poco diferente, ¿no? Porque al final fue un profesor el que me metió en la industria, ¿no? Pero sí que es verdad que lo que hablaba antes, en ese máster lo bueno era que hacías un juego, bueno, hacías una demo, ¿no? Prototipo, unos 15 minutos. A mí no me hicieron prueba, ¿vale? Para ser realista, no me hicieron prueba. Pero cuando yo acabé el máster, envié currículums a muchos sitios, ¿vale? Y en algunos estuve, pues, muy cerquita de entrar. Lo único que, claro, cuando te sale una aquí en Barcelona con gente que conoces y tal, pues dices, hostia, pues cojo esto, ¿no? Pero en otros lados, por poner mi experiencia, básicamente era enséñame la demo, enséñame tu reel y qué has hecho, ¿no? Luego las entrevistas, pues, si optas director creativo, normalmente pocas empresas, a menos que seas un súper senior, ¿vale? Pocas empresas van a poner una oferta de director creativo porque normalmente muchos son jefes prácticamente, ¿vale? Lo que sí que es verdad es que esos jefes siempre necesitan gente alrededor trabajando. A veces le llaman productor asociado, a veces te llaman director creativo, pero eres como más junior, ¿no? Y ahí, al final, lo que tienes que hacer, yo recomiendo para muchas empresas, es intentar entrar, ya sea por productor asociado, por QA o por algún tipo de, ¿sabes? Obviamente también sirve si eres artista o programador, pero tienes que tener esa vena creativa e intentar entrar por algún sitio y luego una vez dentro ir comunicando lo que sabes hacer, ir demostrándolo y poco a poco llegar hasta el otro lado. Incluso game designer, supongo, ¿no, David? Sí, 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 por supuesto, por supuesto. Game designer, de hecho, he dicho programador y artista y yo creo que la de game designer sería de las mejores, ¿vale? Para meter en esa, para entrar, ¿no? Muchas veces yo lo digo, en QA también, ¿eh? Empezar por QA en las empresas grandes es como más fácil la entrada y luego dentro, si es una empresa decente y te lo curras, sueles, puedes subir hacia arriba. Sí, desde luego. La verdad es que, la verdad es que sí, que yo conozco un montón de personas que han sido QA y han terminado de game designer o incluso de directores creativos, ¿eh? Sí, 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 sí. Y bueno, nos has estado comentando que trabajaste en varios proyectos en Novarama, ¿cuáles son específicamente? ¿Nos puedes enumerar un poco, contarnos un poco más? Bueno, pues estuve, estuve... Yo cuando entré, ya acababa de salir el de PSP, ya lo habían sacado, ¿vale? El primero. Entonces, sí, entonces te diría que del 2 hasta el final prácticamente estuve en todos. Hicimos PSP, PS Vita, luego sacaron un juego de PS3, pero Novarama no lo llevaba, lo llevaba un estudio inglés, que la verdad es que el juego, bueno, intentaron hacer una aventura, pero a mí no me, no sé, no creo que la remataran muy bien. Y sobre todo yo estuve con las cartas de Panini, que fue un producto que funcionó súper bien, ¿vale? Se llamaba Invisimals Desafíos Ocultos y no es broma que sacamos, se sacó muchísimo, muchísimos ingresos a través de las cartas. Se vendieron en todo el mundo y funcionaron súper bien, ¿vale? Ese proyecto ya lo llevé yo solo, ¿vale? Luego también, claro, hay otros proyectos que no puedo hablar porque cuando a veces haces service, luego hay proyectos que hemos hecho por ahí que no lo puedo nombrar, ¿vale? Porque tampoco ya no estoy en esa empresa y tampoco... Pero bueno, trabajamos, hacíamos algunas demos, cosas para Bandai Namco y tal. Ahí no te puedo decir producto porque eran productos que han acabado llamándose de otra manera y no voy a entrar ahí, ¿vale? Que es un poco jaleo. Pero... Sí, pero... Pero bueno, los juegos de Invisimals prácticamente en todo, pero no es el primero, ¿vale? Y sobre todo la parte de merchandising. Yo le llamo merchandising mal llamada porque en verdad eran juegos en sí mismos, ¿no? El juego de cartas lo hice yo, la conexión de cartas con la tablet, la conexión con la PSP, luego con la PS Vita y todo este entramado de 360 de productos. Interesante. ¿Y cuál han sido tus aprendizajes trabajando en estos proyectos? David, ¿qué es algo que si echases la vista atrás qué dirías que aprendiste, ¿no? Sí, a ver, como era mi primer trabajo en la industria de videojuegos, pues obviamente aprendí de todo, ¿no? Aprendí muchísimo. Básicamente acababa de entrar, aunque yo, como digo, ya he trabajado antes en otros sectores. ¿Qué aprendí? Pues, mira, una de las cosas que más me quedo es lo importante que todo el equipo tenga claro hacia dónde va el proyecto, ¿no? Es muy fácil en videojuegos perderse, ¿no? Si no estás en contacto y en comunicación continua, el artista puede decir, oye, vamos a hacer un personaje que es un cowboy, ¿no? Y si no hablas con él cada día, le das feedback y tal, el artista, claro, él va a empezar a tirar y puede acabar haciendo un cowboy que es un marciano y que tiene brazos de robot, ¿no? El programador es igual, ¿no? Entonces me di cuenta de que es muy importante que todo el mundo se sienta partícipe y que todo el mundo tenga muy claro por dónde tirar. Todo el mundo puede aportar, por supuesto, o sea, de cualquier persona en un estudio videojuegos puede aportar, pero que todo el mundo sepa, ¿no? Dónde está cada uno y creo que esa figura estar ahí en medio de todo. En un equipo muy pequeño, lo chulo en un proyecto indie es que al final, si sois cuatro o cinco, pues ahí estás en contacto continuo, ¿no? Y el programador sabe todo, el artista sabe el shader, el que está haciendo el programa, todo es comunicación. Cuando te vas a proyectar grupos ya de 12, 20, arriba, ya no me imagino grupos de 100, 200, 300, ¿vale? Todos en el mismo proyecto. Pues claro, yo me veo, no sé, te ves un juego de estos de Rockstar con dos mil o tres mil personas trabajando a la vez en el mismo juego y hay un trabajo, una capa por encima, ¿no? Que tiene que ser... Es complicada. Pero bueno, es importante por eso, ¿no? Entender a todo el mundo, hablar un poquito todos los idiomas, cuando digo idiomas, repito, ¿eh? Pues saber un poquito de programación, estimar tiempos, esa labor de producción también la aprendí ahí, porque cuando eres indie, yo me acuerdo que algún juego que hice antes o el del mismo máster, pues oye, tú le vas echando horas y te puedes tirar toda la noche, te puedes tirar unas vacaciones enteras, es a lo loco, ¿no? Son, venga, horas, ya sacaremos el juego. Pero cuando estás en una empresa es, oye, el deadline es este, tiene que estar todo para este día, entonces eso, creativamente, tienes que tener las cosas muy claras para no perderte, ¿no? No, no, totalmente. Y sobre todo, si es una empresa, si es una empresa grande, más, porque al final son sueldos, ¿no? Es salario, es cost, entonces ya hablamos en otro... Sí, hablo de esta parte más, más, ¿no? Más de empresa, pero es lo que realmente más de allí saqué y luego también, obviamente, pues, la parte, ¿no? De testing, de testear las cosas, súper importante, ¿no? Ver, ver si realmente el usuario... Nosotros llegamos a ser first party, bueno, second party de Sony, de hecho Invisimals es un IP de Sony y claro, en el primer Invisimals ya te veías los testings, de gente, nos grababan vídeos de gente jugando, cosas que, claro, cuando entras a un sitio antes de eso tú no piensas, ahora todo el mundo lo sabe, ¿no? Pero al menos en mi época era como todo esto fue nuevo, ¿no? Eso es un poco lo que saqué de ahí y obviamente y las bases, ¿eh? Porque al final era mi primer trabajo entonces aprendes un poco todo. Allí teníamos un motor propio, claro, es que en aquella época sin Unity, sin Unreal y sin nada, pues era otro mundo, ¿no? Te tenías... Yo, yo por ejemplo, yo qué sé, cuando veías un programador que te estaba haciendo una tool para... Casi te estaba haciendo un Photoshop, ¿no? Es como si dices quiero hacer algo, pues quiero hacer una imagen y el programador viene y te hace un Photoshop, ¿no? ¿Ves? Era como muy... Era muy loco, ¿no? Para... Yo pensaba, oye, pero ¿por qué no cogemos el Photoshop y ya está, ¿no? Pues no, ahí había... No solo hacer la textura, exponerla, animarla, no sé qué, sin motores, porque claro, el motor era propio, entonces, ahora con Unity, Unreal y este tipo de motores estamos mal acostumbrados que a mí me parecen súper bien, estoy súper a favor porque te quitan una parte de trabajo que creo que es mejor destinarla a la creatividad, ¿sabes? o a la gameplay. No, correcto, es que ahora, claro, lo que vemos que es trivial es como tener un Unity, un Unreal o un Photoshop, que es súper al alcance de todos, antes era, bueno, pues como los motores gráficos, al final, antes, si no tenías un programador y hicies un motor gráfico, no había juego. Sí, sí, tal cual. Y además de todo esto que nos comentas, de todos estos aprendizajes, supongo que también aprenderías durante tu etapa, ¿no? En Novarama, habilidades interpersonales o como se llama ahora soft skills, si puedes, alguna que recomiendes o que hayas aprendido, sobre todo para la gente, ¿no? que quiera entrar en la industria, ¿qué es lo que más valoras? ¿Qué es lo que deberían tener? Sí, a ver, son súper importantes, ¿eh? Yo diría, antes decías, ¿no? para, ¿cómo llegas a conseguir, pues yo qué sé, director creativo en una empresa súper grande, ¿vale? Porque yo estoy en una empresa pequeña, en una súper grande, o cómo llegas a un puesto de estos así, tan guays, ¿no? Para mí, eso es lo que os decía, ¿no? Poder entrar por algún lado y luego ser bueno profesionalmente, ¿no? Pero los soft skills son súper importantes, porque al final estás con gente trabajando trabajando y eso es lo que va a hacer que el trabajo en equipo, ¿no? Que se dice mucho, pero es que el trabajo en equipo es vital. O sea, para sacar el máximo rendimiento de la gente, incluso el tuyo propio, tiene que haber un trabajo en equipo que la gente se lleve súper bien. los egos, ¿no? Por ejemplo, con los artistas, yo me considero medio artista, ¿vale? Pero con los artistas siempre el ego, ¿no? El ego de, oye, esto así, ¿no? El feedback, todo esto es súper importante en el trabajo de equipo, que todo el mundo esté contento y que nadie se canse o esté haciendo el proyecto sin ganas, ¿no? Porque a lo mejor le han dicho que el personaje, a mí me ha pasado con demos que hemos hecho cuando estaba en la grava, que te venía el publisher japonés y te decía, quítame los protagonistas fuera, son horribles. Y lo tienes que hacer, lo tienes que hacer, pero siempre intentar transmitirlo bien, y, bueno, trabajo en equipo para mí sería vital, dentro del trabajo en equipo, lo que os digo, Del ego, gestionarlo muy bien, uno mismo, porque un poquito de ego hay que tener, todo el mundo, es importante, ¿no? Pues para poder defenderte, ¿no? Al respecto a algo que tú veas que es de una manera o de otra, pero en equipo es importante que todos los egos estén bien llevados, ¿no? Y para eso la buena comunicación es súper importante. ¿Otro soft skill que te diría? Bueno, yo siempre he dicho que ser autodidacta en todo es bueno, da igual que hagas videojuegos que hagas, que seas peluquero, ¿no? Quiero decir, no pares de aprender. Si no quieres aprender toda la vida videojuegos, no te metas, ¿no? Porque va a una velocidad brutal y yo por ejemplo toda la parte de programación, lo que sé, o mil cosas, os diría, toda la parte, incluso en su día que trabaje con cosas más de diseño gráfico o motion graphics o tal. Esto, YouTube y programas y programas y probar y jugar y ir mejorando, ¿no? Por tu cuenta, esto ya no te lo va a dar ni la universidad ni un trabajo, esto tiene que salir de ti. Sí, totalmente de acuerdo, la verdad. Y sobre todo, bueno, ya encarándonos un poco al trabajo que desempeñas ahora en la empresa actual, ¿cómo es una semana o un loop de trabajo para un director creativo? ¿Qué metodologías, qué frameworks, si tienes algún tipo de tip o de consejo? Sí, bueno, a ver, yo con director creativo pongamos que hay como dos roles, ¿no? Luego depende de la empresa porque es lo que hablamos, ¿no? Dependiendo del tamaño de la empresa va a hacer unas cosas o va a hacer otras. En una empresa tamaño medio o pequeña o medio, al final el director creativo tiene dos partes súper importantes, ¿no? Una es lo que os decía antes, es básicamente el equipo de arte, o sea, tanto música, animación, 3D, 2D, toda la gente, que todo el mundo tenga clara la idea original, que nadie se vaya del camino o si alguien quiera aportar algo nuevo se puede introducir, pero nunca alterando lo que es el círculo, lo que le llamo, creo que es el, porque hay juegos, ¿no? que a lo mejor no tienen los mejores gráficos del mundo, ni la mejor gameplay, ni la mejor UI, ni la mejor tal, pero en conjunto es un buen juego, ¿sabes? es mucho peor cuando el arte es la leche y la gameplay es una basura o al revés, ¿no? Entonces, es como la persona que está un poco encima de que todo esté balanceado a nivel artístico, ¿no? Hablamos, luego, lo mismo con la gameplay, ¿vale? Una cosa va unida con la otra, la gameplay al final es vital porque va unida al concepto de videojuego, es como el guión, digamos, y tiene que estar todo compensado, luego hay una parte muy importante que el director creativo al estar un poco en la parte de arriba con gente tipo el financiero de turno o el publisher de turno, pues hay una parte que es decir, oye, hay tanto dinero y tanto tiempo para esto, o sea, tampoco te puedes, ¿no? Ahí tienes una parte de producción de arte que puedes decir, oye, si hay este dinero o hay este tiempo, ¿no? Porque si es un equipo de indiedx, oye, vamos a hacer este juego en seis meses, me lo invento, ¿no? Pues acotar, ¿no? Y decir, vale, pues oye, pues y si lo que vamos a hacer en un mes, oye, pues ¿por qué no lo hacemos en 2D en vez de en 3D, ¿no? Entonces, tienes una parte ahí de producción un poco y sobre todo el tema, por otro lado, ¿vale? Esa sería la parte un poco de, digamos, el director creativo en cuanto a proyecto hacia adentro de la empresa, ¿no? Y hacia afuera, uno muy importante es cuando vas a buscar nuevos proyectos, ¿vale? Básicamente, cuando buscas proyectos, cuando digo proyectos es ir a publishers, ¿no? Básicamente. Entonces, hay dos vertientes, ¿no? Está la de service, se llama, ¿vale? La de service es vamos a hacer el juego de, me lo voy a inventar, ¿no? De Star Wars, por ejemplo, ¿no? Entonces, el director, bueno, quizás mide demasiado con Star Wars, ¿no? Vamos a pensar, yo qué sé, poco yo, de aquí de España, ¿vale? Vale, pues cuando a ti te viene esa propuesta o la lanzas tú, ¿vale? Porque a veces te vienen, ¿eh? Pueden venirte o la lanzas tú, tú como director creativo tienes que cogerte esa IP, ¿no? Esa propia idea intelectual, adaptarla y decir, vale, ¿qué gameplay le iría mejor a esto? ¿O qué tipo de arte? ¿O qué no? Un poco como presentar esa idea. Es como cuando haces, yo entiendo que es lo mismo que cuando hacen una peli de un videojuego, ¿no? Vale, este es el videojuego, ¿cómo hacemos la peli? Pues sería un poco al revés. Y luego, si por el otro lado la idea es tuya, ¿vale? Tuya, del estudio, ¿vale? Tú la vas a enseñar a un publisher para buscar financiación o a un inversor o X o a un concurso, ¿vale? Entonces, el director creativo ahí para mí es la persona que junto al resto, ¿vale? Junto, digamos, a programadores, artistas, todo, pero él es el que tiene que sintetizar la idea muy bien, ¿vale? Cuando digo sintetizar la idea digo, género, tipo de arte, tipo de gameplay, la mecánica core, ¿vale? Ese primer parracito o dos líneas, ¿no? Que define el juego, ¿vale? Ahí entra género, entra la atmósfera, entra la música, entra todo esto, ¿no? Entonces, yo creo que al final la creatividad, creo que todos somos creativos, todos, absolutamente, entonces, creo que para ese tipo de cosas lo interesante es tener referencias, ¿vale? Cuantas más mejores, las referencias son, todo el mundo tiene las suyas, pero el director creativo tiene que tener muchísimas, ¿vale? Y cuando digo referencias, tienen que ser, obviamente, si es de juegos, si es gameplay, hablamos de juegos, pero en arte, música, diálogos, hasta el diseño gráfico de una UI, o lo que tú quieras o el logo que aparece al principio, ahí el director creativo tiene mucho que decir y tiene que exponer referencias, ¿no? Al artista, sobre todo, porque es lo que os digo, ¿no? A veces coges un artista que es muy bueno, pero nosotros porque somos una empresa que estamos todos dentro de la empresa, ¿vale? La gente no sale y entra, intentamos tener el equipo cerrado y no somos de entrar y salir, pero si te viene un proyecto de medieval, pues probablemente tengas que coger un concept artist medieval, me lo invento, ¿no? O en animación pasa mucho, ¿no? Tienes que coger a alguien que sepa de, pues si te vas a hacer unos mechas y robots, pues tendrás que coger a alguien que sepa ya un poco de eso, o si no sabe, tendrás que buscar referencias a tope como director creativo y enseñárselas y yo siempre digo que las referencias no solo son los videojuegos, están en las pelis, están en los cómics, a mí me pasa hasta con la música, ¿no? A veces puedes estar escuchando una canción y decir, no sé, te vienen ideas, ¿no? Entonces creo que las referencias las tienes hasta por la calle, ¿no? Pues pueden salir ideas de, yo qué sé, al final, yo siempre lo digo, las ideas van al peso, quiero decir, ideas puedes tener muchas, la movida es cómo coges ideas y las llevas a la práctica, ahí está lo difícil, ¿no? Porque decir, vale, yo quiero hacer un juego de vaqueros del espacio, multiplayer, bla, 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 y dices, ya tío, pero cuánto tiempo tienes, cuál es el mercado, ahí hay una parte un poco marketiniana, ¿no? de intentar coger todo y decir, vamos a poner esto, vamos a publicar esto y que tenga un poco de sentido. Claro, esto estaba lo que decían de la pirámide de producción, ¿no? Que si no recuerdo mal era tiempo, dinero y recursos. Sí. Exacto. Un poco lo que, en lo que te... Sí, 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 exacto. Es que tiene que haber siempre, o sea, al final, es lo que os digo, que si estás en un proyecto indie que tú lo estás haciendo en tu tiempo libre, es diferente, ¿no? Porque los tiempos los pones tú y nadie te puede decir nada y, ¿no? Al final es el concepto autor y luego puedes hacer... Pero luego en la industria sí que hay unos timelines, hay unos géneros. A veces te viene PlayStation y te dice, mira, te digo PlayStation o quien sea, o un publisher, ¿no? Te dice, mira, yo ya tengo los huecos pillados para shooters, en los próximos tres años o cuatro. No me presentes un shooter. ¿Sabes? Tienes que tener toda la posible información para plantear propuestas que tengan sentido y que les pueda apetecer, ¿no? Porque si solo piensas en lo que te gusta a ti, probablemente la única manera de que lo hagas es haciéndolo tú en tu tiempo libre. Que lo puedes hacer, ¿eh? Y hay gente que le ha salido, pero es bastante lotería eso, porque luego lo has de publicar, la gente ha de ver ese juego, no es tan fácil, ¿no? Como ponerlo en Steam y ya está. Hay mucho trabajo ahí detrás. Y a la hora donde nos comentabas antes que, bueno, muchas veces tienes que ir directamente a hablar con un publisher y a presentarles lo que es el concepto del juego muy, muy, muy desgranado. que lo entiendan de una manera simple y sencilla cómo transmites esa información. Por ejemplo, hay gente que utiliza One Pages que son básicamente, ¿no? Una página donde pone lo que estabas comentando tú, ¿no? Género, tipo de arte, pero otros usan a lo mejor mood boards que son paneles de inspiración. ¿Cuáles herramientas lo que tú usas para comunicarte con los... Sí, a ver, sí, sinceramente yo, o sea, en una primera fase, ¿vale?, de presentación yo... Normalmente lo que te piden es que tengas una demo, ¿vale? Si esa demo es técnica, es decir, es una demo que no tiene arte o el arte no puedes valorar, no pasa nada porque a nivel de gameplay está bien. Hablo más de la parte, ¿no?, de presentación. Yo presentación tiro de PowerPoint, totalmente, o sea, de una presentación al uso, ¿vale? Pero sí que intento desde mi lado poner mucha, mucha imagen y trabajar mucho que ya lo veas y ya te entren ganas de jugarlo, ¿no?, un poco. No pondría un Word, ¿no?, un contexto y ya está, que también hay gente que lo hace, ¿no? Pero, por ejemplo, yo siempre hago varias páginas, estoy hablando de unas 10 páginas o 12, no muy extenso, ¿vale? Una siempre hablo del High Concept, que es esto que os decía, ¿no?, de poner en la típica línea que te pondría de descripción del juego, el género, si es multiplayer o one player y la atmósfera, cuando digo atmósfera que le llamo yo, pues si va de la edad media o es de vaqueros, ¿no? Esa es como la primera página con una imagen chula siempre, ¿no?, intentando mostrar, si no tienes el arte, lo suyo es tener el arte, si no lo tienes, pues puedes tirar de arte de otras cosas y explicarlo, ¿no? Decir, oye, pues coges imágenes más inspiradoras. Yo, por ejemplo, esa que os digo de High Concept siempre la pongo, luego pongo otro de Look and Feel, ¿vale? En Look and Feel es el estilo de arte, ¿vale? El in-game camera que estás usando, es decir, si es un First Person, si es un Zenital, si es un, ¿vale? Y los escenarios. Te estoy hablando de nada, ¿eh? O sea, Art Style, pues este juego tiene una estética 3D con Cell Shading, bla, bla, y pones un ejemplo, ¿no? Cosas así muy básicas que se entiendan muy rápido porque al final estas presentaciones tienen que entrar por la vista y por el contenido pero en menos de 10 minutos, ¿no? Luego, es importante ponerles a poner una del juego de decir que género, subgénero, número de players, el target es importante, ¿vale? Decir, oye, este juego es para todos los públicos o es un más 7 o es un más 18, ¿no? Y las plataformas básicamente. Luego ya entraría en key features, o sea, ponerlos muy claro, ¿no? Cuántos personajes hay, qué ataques tienen, ya dependiendo del juego, ¿no? Porque si es un juego de carreras, ya sería un poco el scope, ¿no? Pues cuántas pistas hay, cuántos coches hay, cuántos power-ups, todo contexto, ¿eh? Es como lo suelo hacer. Y luego, más, si hay game mode, o sea, si hay modos de juego diferentes, los explicas y poco más. Con eso ya tienes una idea muy rápida de ver si un publisher puede estar interesado. Obviamente, si es vía email o es en una feria, en una feria le enseñas una demo, si es vía email, lo suyo es plantear primero esto y luego, si el tío te contesta y tiene interés, entonces le pasas una demo. Hasta que llegas al punto de hablar de scope, tarda más, porque ahí ya es presupuesto, ¿no? Pero sobre todo que ellos vean que tienes la idea clarísima, ¿no? Y que tengas la idea clara de para quién va este juego, ¿vale? Que puede ser para gente como tú, ¿eh? O sea, tú puedes ser el target del juego, pero está bien que el publisher vea claramente hacia dónde va, ¿no? Hay publishers que está claro cómo son sus juegos, ¿vale? Por ejemplo, yo qué sé, un devolver digital, pues a esta gente ya tienes que ir por un tono de juego, pues yo qué sé, que tenga violencia, que tenga humor, o no sé qué, este tipo de cosas, ¿no? Pero obviamente no le puedes presentar el mismo juego a Nintendo. Cuando hablo publisher, hablo de que te pagan el proyecto, ¿eh? No publicar en la Nintendo Store, que es diferente, sino que a ellos como marca les interese que tu juego sea hecho con ellos, ¿no? Claro, correcto, porque al final lo que es la acción, ¿no? De vender todo esto y lo que es el documento también se conoce como pitching, ¿no? Al final lo que tú haces pitchear todo el rato, ¿no? Y ir apuntando a los diferentes que al final van a comprarte ese producto para que esté dentro de su marca. Sí, y por eso os decía, ¿no? Que me enrolla un poco, pero el trabajo de un director creativo, aparte de hacia adentro, ¿no? Que os explicaba cómo te relacionas con el equipo, hacia afuera, uno de tus trabajos es hacer el pitch, porque mola tener a un programador y artista cerca, pero a la hora de vender una idea, pues ahí sí que es importante estar tú, porque al final sueles hablar con gente que son más de marketing o... Porque es como va, los publishers al final son marketing, prácticamente, entonces tienes que explicarles la idea de que se enamoren rápido, ¿no? Claro. Sí. Y cambiando un poco, mira, voy a hacer, yo creo que la pregunta que más me gusta de la central. Además, tú que eres director creativo, a ver qué nos cuentas aquí. ¿Cuáles son tus tres juegos favoritos de todos los tiempos, los que más te hayan inspirado y por qué esos juegos? Claro, es una pregunta súper difícil, porque dependiendo en qué te fijes, ¿no? Te diría unos o otros. Si pienso... Claro, ahora yo... Antes estaba pensando, digo... Si miro desde el punto de vista como jugador, o sea, porque es muy diferente, ¿eh? ¿A qué juegos yo he disfrutado, ¿no? Digamos. A qué juegos que a nivel creativo me parezca de leche. Te voy a decir algunos, tampoco... Claro, yo a nivel... A nivel los juegos que me marcaron en su día, ¿vale? Voy a empezar por ahí. Yo tablaría... Claro, es muy típico, pero te hablaría de los Mario, ¿vale? Yo empecé jugando cuando era muy pequeñito en recreativos, ¿vale? En mi época habían recreativos, que es una cosa que debería volver porque era bien divertido y... y yo empecé con el Mario. Básicamente, a nivel del gameplay, pues claro, solo el tema de cómo resbalaba el personaje por el escenario, ¿no? Cómo eso cambió la gameplay de un juego que podría ser un juego chorra, pero cómo aceleraba y desaceleraba el personaje, ¿no? Cuando saltabas. Solo eso, a nivel mecánica de juego, aparte de los power-ups, ¿no? Pero fue un cambio, fue un cambio bastante importante, ¿no? Acostumbrado a otros juegos de recreativa que tú tirabas a la derecha y se movía a un punto, ¿no? Y tirabas dos veces y entonces fue como muy interesante. Luego, lo estoy pensando un poco más así en mi vida, personal. Un juego que me gustó mucho que fue el Wipeout, el Wipeout 2097. El Wipeout 2097, no sé si jugasteis, era, me acuerdo de comprarme la Play 1 navidades, ¿vale? Yo era un crío, poner el DVD, bueno, el CD, poner el CD este que te regalaban con varias demos, ¿vale? Y jugar al Wipeout. El Wipeout al final es el de las naves, ¿no? No sé, supongo que lo conocéis, pero en su día me pareció a nivel creativo muy chulo como habían hecho como un Mario Kart con esteroides, ¿vale? Que en verdad ya había, ya había, ya había juegos de naves, ¿no? Estaba el, ¿cómo se llamaba? El que flotaban las naves de Nintendo. Había otro parecido, ¿no? Pero Wipeout me pareció la leche en cuanto a cómo la música, la imagen, toda la estética, ¿no? Desde que empezabas el juego era como un mundo así cyberpunk, pero de carreras, estaba todo muy bien hilado, ¿no? Desde el interface, no sé, me parecía, me parecía chulísimo. Aún pienso que los que han sacado luego, bueno, no están mal, pero ese en concreto cuando salió me pareció, me pareció muy chulo. Y luego, estoy tirando un poco, ahora voy a tirar uno de uno muy conocido, pero para mí los grandes photos, todas las series en general, me parece, me parece chulísima. Me acuerdo de, es que os diría hasta el uno, ¿vale? Porque yo empecé también jugando con el uno y la versión esta que hicieron de Londres, ¿no? Que el coche se veía desde arriba, pero como este rollo mafia, gamberro, como lo habían hilado todo, muy cinematográfico, y la sensación de mundo abierto, ya en el uno, que llevabas la vista desde arriba, que era súper sencillito, pero esa sensación de mundo abierto y esa sensación de realidad, bueno, la han ido aumentando hasta el límite, ¿no? Con los últimos, pero bueno, me parecen productos perfectos, básicamente. Sé que nos lo has contestado más o menos mientras que nos ibas diciendo, pero ¿alguna decisión de diseño en estos juegos que dices, bueno, esta decisión es lo más, para mí va a trascender? Bueno, a ver, lo que os decía del Mario, aunque parezca muy tonto, era tal cual la decisión de diseño, ¿no? El tema de que cuando saltas, cuando aceleras, el concepto de aceleración, ¿no? De física, de Mario, es decir, cuando tú corrías hacia un lado y le dabas hacia el otro, hablo del Mario, del Mario Bros, ¿vale? Del uno, no sé si habréis jugado, pero esa sensación, ese correr hasta el punto antes de saltar y tener ese margen, ¿no? Para adelante y para atrás, para mí cambió mucho el concepto, ese concepto de meter física en nada, en 8 bits, era una locura, me pareció chulísimo. En los otros que te he dicho, el White Pound te lo he dicho un poco más a nivel creativo, ¿no? De producto en plan 360 muy bien puesto, ¿sabes? Todas las piezas estaban unidas, ¿no? Toda la estética, todas las naves, todo, y eso que era un juego de carreras, ¿no? Que al final un juego de carreras poca historia puedes contar, pero ves ahí como un trasfondo, ¿no? Sin que nadie te cuente nada. Y bueno, te diría los GTA, pues para mí el trabajo este, ¿no? De sensación de mundo abierto que realmente no es mundo abierto, pero bueno, esa sensación, ¿no? De poder moverte por un sitio y sobre todo de hacer las misiones con el orden que tú quieres, ¿no? Habían juegos que ya lo tenían, ¿vale? RPGs y tal, pero juegos de esta mezcla de RPG, arcade, puro shooter, ¿no? Y esa posibilidad de hacer las misiones de diferentes maneras, ¿no? De matar a aquel señor y tú podías subirte a un sitio y dispararle, podías chacarlo con el coche, podías, ¿no? Y ahora ya se ha llegado al límite, Que puedes hacer ya barbaridades. Bueno, la verdad, GTA fue una revolución y ya, tú has sido uno, pero yo me acuerdo del 3, que fue el 3D totalmente. Sí, sí, sí. Me acuerdo de jugarlo y flipar en su día. Sí, 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 el 3 probablemente es el que hizo el salto, ¿no? bestia y de ahí, bueno, pues mira, sigue siendo una empresa que tiene todo el dinero del mundo pero también porque se lo han salido ganados con buenos productos. Totalmente. Y ahora, bueno, la pregunta al revés, los 3 peores juegos son los que consideras que son bastante mejorables y por qué. Bueno, esto, no me gustan, no soy muy, o sea, más que decir los 3 peores juegos que he jugado, te diría juegos que no me han gustado. Es que ponerlo, es que seguro que me estoy olvidando de los peores. mira, así por decirte últimos, pues mira, antes de, antes de ponerme con Melvys Wall estuve jugando a Lemmings versión para móvil que me diréis, ya, versión para móvil, y me pareció horrible, ¿vale? Le habían metido, no soy muy partidario de, o sea, soy partidario del free to play, pero no del free to play tragaperras, ¿vale? Entonces, no me gusta este rollo de, ¿no? De obligar al jugador a volver, ¿no? Entonces, si ya lo haces en un juego que está pensado así, vale, tú como usuario ya decides si te metes ahí, ¿no? Pero me pareció como raro coger un juego que era de una manera, ¿no? y destrozarlo para mí. ¿Juegos, otros juegos malos en su día? Pues mira, a mí lo que más me fastidia es cuando alguna, alguna saga que me mola, pues de repente te sacan un juego malísimo. recuerdo un Sonic de 2006, creo, que era el Sonic de Edom, que me pareció fatal, o sea, era el típico juego que tenía 8000 mecánicas y ninguna pulida y era un desastre completo. Creo que era Sonic de Edom, es de esa época, 2006 o por ahí, horrible. Y luego, no sé, se me ocurren otras sagas, ¿no? Me ha pasado, yo de chaval me molaba el rollo skate y tal, siempre jugaba a los Tony Hawk y me acuerdo de, creo que era el 5, un juego que sacaron de Tony Hawk que era también horrendo, con los controles horribles y me acuerdo que tenía un multiplayer que tú entrabas y había gente haciendo skate y no tenía ningún tipo de sentido, o sea, era como, vale, esto es online, pero ¿qué está pasando aquí, estaba como muy mal construido el juego? Por decirte algunos, seguro que me se me ocurrirían más, pero te digo así algunos rápido. Sí, no te preocupes, siempre es difícil, siempre es difícil, ¿no? Lo del criticar y decir, porque al ver, siempre hay decisiones buenas y decisiones que son mejorables, entonces, sí, sí, de diseñar. Pero bueno, vamos a cambiar de tercio y quería preguntarte ¿es algún tipo, algún consejo que des a los chavales que están aquí detrás y que quieren dedicarse a la industria de los videojuegos y quieren entrar, ¿no?, a esa industria? Vale. Bueno, a ver, sobre todo, primero de todo, ganas, que seguro que nos faltan, ¿no?, pero hay que tenerlas porque, porque, pues lo que os decía antes, ¿no?, hay que estar súper al día, ¿no?, de todo lo que sale, tanto un artista con los programas nuevos que salen como, como, como plugins para un programador o como herramientas nuevas que salen, ¿no?, tienes que, tienes que estar ahí con, a tope con eso. También se hace difícil, a veces, la entrada a la industria, pensar que en España ahora hay más, ¿vale?, por ejemplo, aquí en Barcelona, sí que es verdad que hay bastante empresas grandes de free to play, ¿vale?, tipo King, Social Point, ahora ha abierto Bandai Namco, la parte de móvil, están los de Scoplay, o sea, ahora hay industria, ¿sabes?, al menos aquí en Barcelona hay de esa parte y industria, y claro, son empresas que tienen, no lo sé, me lo invento, pero tengo amigos trabajando ahí, de hecho, tú, Daniel, trabajas en King, ¿no?, sí, correcto, yo tengo bastantes amigos ahí dentro y claro, son empresas que son muy grandes y contratan mucho, entonces, guay, porque, 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 están en España, ¿no?, y eso es chulo. Si queréis meteros más en juego de consola y tal, yo lo primero que intentaría es lo que os decía, ¿no?, si podéis estudiar un máster en el cual podáis hacer un juego, a mí me sirvió mucho, ¿no?, porque estás aprendiendo y a la vez estás haciendo un juego, sí que es verdad que hoy en día con la de info que hay y si eres una persona autodidacta y le metes caña y te juntas con un buen equipillo, porque, pensad que para hacer un juego mínimo, 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 son dos personas, ¿no?, un programador y un artista, bueno, hay algunos super cracks que hacen toda la vez, pero siempre, yo creo que es buena idea juntarse, ¿no?, juntarse para hacer cosas es importante porque también hay que echarle ganas y cuando uno está más pocho, ¿no?, pues el otro le ayuda, entonces creo que conocer gente es vital, ya sea yendo a ferias, amigos que tengáis, canales como este, al final es muy importante, ¿no?, poder ir haciendo vuestras cosillas. Lo que os decía, para juegos de consola, tener algún juego y sé que hay alguna empresa aquí, empieza a ver, ¿vale?, yo soy de Valencia pero estoy en Barcelona, en Valencia empieza a ver también movimiento indie muy chulo, Madrid también tiene y Barcelona también, ¿vale?, pero pensar que esas empresas suelen ser más como Melbot, ¿vale?, suelen ser empresas que hasta el día que llegue a contratar, o sea, claro que salen ofertas, ¿eh?, nosotros mismos a veces hemos puesto, pero salen pocas, ¿sabes?, salen pocas porque son equipos de 8, 12, entonces es más, que se va alguien o que de repente entra un proyecto nuevo así tal que entonces cuando pones ofertas. Entonces yo recomiendo mucho el no hacerle para nada asco e irse fuera, ¿vale?, porque aparte que el inglés es vital, ¿no?, en esta industria, si estás empezando y meterte en una empresa grande fuera es más fácil, ¿vale?, porque es lo que os decía, ¿no?, aunque parezca muy loco, las empresas más tochas de videojuegos que penséis, aquí está Ubisoft, ¿vale?, en Barcelona también tiene Ubisoft, pero es pequeña en comparación a lo que te puedes encontrar en París o ya no te digo si te vas a Inglaterra, ¿vale?, que allí es una locura, allí hay pueblos enteros que tienen ahí tres o cuatro empresas de videojuegos gigantes, entonces allí es más fácil entrar, lo que os decía, ¿no?, a nivel de QA o incluso si eres artista, a lo mejor tengo amigos en Rockstar y ellos, pues muchos estaban modelando ruedas, modelando ruedas un año entero, pero al año y medio ya están en otra cosa y a los dos años ya están en otra, ¿no?, hay que plingar un poco, es como en todos los trabajos, y eso, ¿no?, veo las dos opciones, ¿no?, está la opción meterte directamente en la industria grande, digamos, o intentar optar por el rollo más indie, ¿vale?, si tiras por el rollo indie y te juntas con gente, pues buscar, intentar buscar financiación, pensamos a veces que es imposible, pero si vas con un buen planning, no es tan difícil, al menos, por ejemplo, decir, oye, no quiero un millón o cien mil euros, ¿vale?, para hacer un juego, no, quiero treinta mil para hacer una demo, ¿vale?, por ejemplo, y ahí hay varias maneras, ¿no?, lo que os decía, hay ayudas, hay ayudas en casi cada sitio que son difíciles de conseguir, pero oye, al menos una vez te metes en la rueda, ¿no?, de hacer cosas, a lo mejor esa propuesta que has hecho para la ayuda tal te sirve para luego enseñar a un publisher o un inversor, y hay un montón de plataformas ahora y de ferias, hasta online ahora, ¿no?, por el coronavirus que te permiten enseñar tu proyecto, ¿sabes?, y se aprende, lo suyo es empezar, porque el primer proyecto que enseñas te van a decir, tío, esto no vale nada, ¿por qué?, tú preguntas, ¿por qué?, y te dirán, pues mira, me falta esto, esto y esto, tú lo apuntas, ¿no?, la siguiente vez que hablas, ya no te falta eso, ¿no?, te van a decir, pues mira, me falta esto, y a la quinta vez, a la quinta vez, ya más o menos sabrás presentar el proyecto, es normal, es como va, no es imposible, vamos, para nada. Claro, y aquí quería, aquí quería ir yo también, porque Melvitz también hizo un Kickstarter, ¿no?, y que, ¿qué le sacasteis?, sacasteis, ¿cómo fue el proceso? Mira, nosotros el Kickstarter lo sacamos, con el plan de lo que se llama preventas, ¿vale?, y sobre todo para testear el mercado, ¿vale?, un poco, o sea, la primera gente que vemos, esto es lo que os digo, ¿no?, de probar, tú haces un Kickstarter y a lo mejor nosotros, por ejemplo, para que os hagáis una idea, aquí en España y en Portugal que hacemos el soft lunch, ¿no?, lo hacemos el soft lunch en Navidad, que estarán tiendas game, en alguna snack, en algunas tiendas físicas, pero nosotros queríamos saber bien bien quiénes son las personas que quieren comprar nuestro juguete, ¿vale?, entonces, para eso, Kickstarter era una buena plataforma, ¿vale?, porque tú dices, vale, esto, nosotros decíamos al principio, esto es para padres, tú fíjate, ¿no?, la historia mental, perdón, esto es para niños, ¿vale?, pero, claro, los niños no compran, los niños piden, claro, tú no tienes una serie de dibujos, con lo cual es difícil que el niño pida el pod, porque no lo va en su mente ni existe, ¿no?, entonces dijimos, vale, pues hay que ir, entonces, ¿cómo no lo pueden comprar?, pues decimos, pues vamos a pensar en los padres que jugaban a videojuegos, o que juegan, ¿vale?, al final cuando eres padre juegas menos, porque tienes menos tiempo, pero que quiere comprarle algo a su hijo, que mole, que él hubiera jugado cuando era pequeño, ¿no?, por eso lo de Tamagotchi y tal, entonces, cuando ya empiezas a pensar un poco así, lo pones en Kickstarter y lo confirmas, ¿no?, empiezas a ver, vale, ¿quién me está comprando y por qué?, ¿no?, es igual que cuando te haces un canal de Discord o te haces un canal de Facebook o lo que, ¿no?, para preguntar y ver quiénes son las personas que lo quieren y sobre todo porque puedes poner features e historias que puedes probar y decir, oye, ¿qué os parecería si allí está feature?, ¿no?, que se haga de noche cuando es de noche en el mundo real, en la tablet se hace de noche, pues la gente va interactuando y nosotros Kickstarter, la gente de Kickstarter teníamos un canal en Facebook, hicimos Facebook, ya sé que es muy old school, pero al final, en Estados Unidos, que es nuestro primer mercado, en e-commerce es donde estamos vendiendo, ¿vale?, y allí la gente lo usa mucho y nuestro canal, pues, tenemos mil personas, pero son mil personas súper comprometidas y que nos dan ideas, que nos dicen que sí, que no, entonces, va muy bien casi a mitad proyecto ya tener todo eso montado porque a lo mejor hay una feature que te parece la leche y a la gente le da igual y te cuesta un dineral hacerla, ¿sabes?, bueno, cuando suelto hay consejos varios, ¿vale?, yo lo último que digo, personalmente, ¿qué hice yo?, intentar meterme primero en la industria, ¿vale?, como puedas, estar, ese fue mi camino, no digo que sea el mejor, es lo que yo hice, te metes en la industria, intentas aprender todo lo que puedas y luego ya conoces la gente a la que puedes enseñar el proyecto, la gente con la que puedes trabajar y lo que cuestan las cosas, te haces una idea más real, ¿no? Gran, gran, gran consejo, la verdad, es que es así, día a día, sí, sí, ya digo, es mi opinión, ¿no?, hay una teoría por ahí, no sé cómo se llama el triángulo este, ¿no?, de primero, primero, tienes que tener lo básico, es decir, decir, voy a hacer el grande fauto, en plan, a ver tío, no empiezas por ahí, ¿no?, empieza con algo que puedas vivir, que puedas alquilarte un piso, ¿vale?, que puedas comer y que puedas estar dentro de la industria y luego, poco a poco, a lo mejor, te encanta esa empresa y estás ahí toda la vida o a lo mejor vas a otra empresa más chula o a lo mejor, de repente, te juntas con gente del sector y te montas algo, yo creo que funciona así en la mayoría de casos. De acuerdo. Y si echamos la vista atrás, David, ¿qué te hubieras pensado saber hace 10 años y dices, ostras, si yo hubiese sabido esto cuando empecé? Sí, bueno, muy simple, después de todo el rollo que os he soltado, yo creo que en España, al menos, no sé fuera, porque yo tengo entendido que en otros sitios no es así, ¿no?, pero en España te forman mucho para mandar currículums a empresas grandes, ¿vale?, que yo os estoy diciendo lo mismo, que es como el primer paso, pero no te forman para nada para montar un negocio, o sea, que yo no digo que te formen y salgas de la universidad y montes un negocio, para nada, pero sí has de tener esa visión un poquito de, hombre, ¿cómo podría yo ganarme la vida con esto y encima montar una empresa aquí en este país? Porque es lo que hace falta, o sea, si en España hubieran más empresas de videojuegos, todos tendríamos más trabajo y todos seríamos más felices, ¿no?, entonces es lo que hay que promover, yo me alegro, de que venga Bandai Namco y de que venga X empresas aquí a España, pero me alegraría más que, yo que sé, que los de Nómada de repente pasen de 20 a 100, que nosotros mismos pasemos de 20 a 50, ¿no?, eso sería lo interesante, entonces, a mí que me hubiera gustado, contestando lo tuyo, más formación en justo lo que os estoy explicando yo ahora, casi 10 años después, ¿sabes lo que quiero decir? 10 años antes si alguien me hubiera explicado esto, pues lo hubiera enfocado de otra manera y me hubieran dado lo suyo, es que si estás haciendo un curso o algo, ¿no?, que te formen o incluso en la misma carrera que te formen a hacer un proyecto, no a ser, no solo a ser un trabajador, ¿sabes? Vería a mí, no, a ser un asalariado que va a hacer un trabajo que tiene que hacer y ya está, sin emprender, ¿no?, un poco a... Sí, yo soy muy partidario de eso y es duro, ¿eh?, porque ya os digo, es cierto que de cada 10 empresas que se emprenden, 9 mueren, ¿vale?, pero es que es como va y lo importante es que esa que triunfa, pues, le vaya muy, muy bien, ¿no? Creo que ahí me hubiera gustado formarme más en esa parte, aunque no soy yo aquí el CEO ni nada, ¿vale?, pero creo que esa parte es muy interesante para todo el mundo, hasta para alguien que empieza a ver un poco cómo funciona, cómo entra el dinero y sale, ¿no?, que se parece una tontería, pero no, es muy importante. Es muy, muy importante. Y, bueno, hablando un poquito de esto, ¿qué planes tiene el estudio? ¿Pensáis crecer? ¿Buscáis gente ahora mismo para el estudio? Pues, mira, nosotros ahora, si te digo la verdad, ¿vale?, ahora nosotros estamos acabando la parte del app del Melvispot, ¿vale?, la estamos acabando, aunque eso va a ser un trabajo que va a seguir una vez lanzado con updates y tal. También el juego de móvil lo estamos adaptando a, porque con los chinos siguen Indonesia, ahí está funcionando mejor, está funcionando muy bien, entonces estamos haciendo como contenido solo para allí, ¿no? Y ahora, tenemos idea de, estamos preparando ese pitch, ¿no?, de un nuevo juego de consola, no hay ni el pitch aún, lo estamos trabajando, con lo cual eso va para largo, ¿no?, porque cuando, cuando tienes el pitch hasta que pasa algo, te puede pasar un año, y estamos buscando, bueno, estamos hablando con dos personas para hacer un service. Cuando digo service es hacer un juego para otro, ¿vale?, que esto te sustenta también mucho y estás más tranquilo. Entonces, ahora mismo lo buscamos en radio, si alguno de estos dos proyectos de service son juegos de consola, o sea, que es guay, si sale esto, empezaríamos a buscar gente, pues a lo mejor a partir de enero, febrero, enero, seguramente. es una noticia muy buena, porque es lo que comentas tú, ¿no?, que al final el ecosistema, ¿no?, del desarrollo de videojuegos, a ver si crece, porque que al final, bueno, una empresa grande, sea cual sea, contrate más, pues bueno, sí, está muy bien, pero hay más empresas donde se contrata más gente y sobre todo, bueno, gente que también incluso sale de la universidad y está encontrando, está buscando, ¿no?, su primer empleo. está muy bien, porque es como nos comentabas antes, ¿no?, tú entraste en Novarama, de nuevas, de la universidad, entonces, entonces, siempre, siempre eso viene bien y algún, bueno, algún próximo proyecto ya nos has contado, ¿no?, todo el tema este de... Sí, esto no puedo decir mucho más, pero bueno, a ver si sale, estamos con una, con un, bueno, con un publisher y con una IP muy chula, entonces, a ver si sale, si sale, ahí sí que contrataremos gente, si no, pues no contrataremos tanta gente, pero bueno, seguiremos, seguiremos luchando y tirando para adelante, pero sí, el año que viene la idea es empezar un proyecto que nos permita contratar. Nosotros, para que lo sepáis, bueno, ahora teniendo este canal, si en enero o febrero salen cosas, podría ponerlo por aquí, nosotros solemos usar el LinkedIn mucho y Stratos también aquí en España, lo usamos, solemos tirar de eso, no estamos aún buscando, un consejo que os doy para buscar trabajo fuera, es buscar agentes, porque esto en Inglaterra y en Estados Unidos se usa un montón y aquí también ya, pero es decir, si ya quieres ir a empresas grandes, a veces es mejor si eres un artista, un probador, te metes en LinkedIn y pones videogames agent, ¿vale? Y ahí, esa gente piensa que gana dinero si te contratan, entonces ellos te ayudan. Aquí en España, pues funcionan muchos tratos y LinkedIn y estar al día, ¿no? Es decir, uy, esta empresa va a sacar un juego nuevo y no cortarse, a veces yo recibo emails de gente y no pasa nada, pues nosotros solemos contestar y si no hay trabajo, pues lo decimos y nos guardamos el currículum y a veces hemos cogido gente que nos mandó el currículum seis meses antes. Pues ahí queda dicho, ahí queda dicho eso, a ver si, bueno, aquí tienes el canal aquí abajo donde te conozco el trabajo, así que a ver si tenéis muchísima suerte y, bueno, gente que está aquí en el canal del disco puede trabajar como vosotros en un futuro. Claro. Muy bien, vamos a las preguntas que no había demasiadas, estaban aquí, preguntas de clase, sí, mira, nos pregunta Álvaro, dice, ¿qué tantas facilidades te acaba ofreciendo ganar los Playstation Talents? ¿Es todo lo que prometen? ¿Cómo valorarías la experiencia? Vale, buena pregunta. A ver, como todo, como todo en esta vida, todo le puede sacar partido, ¿vale? Yo, si quisieras presentar un proyecto te diría que sí, preséntalo, ¿vale? ¿Por qué? Porque ellos te van a mover el que el proyecto se haga realidad, ¿vale? Que luego el marketing de ese proyecto te lo lleven ellos, no, ¿vale? Porque piensa que Playstation Talents es Playstation España. Si tú quieres que tu proyecto se mueva en Playstation, tienes que irte a Inglaterra, como mínimo, ¿vale? Vuelvo a lo de antes. Playstation Talents al final es una plataforma de promoción de gente que empieza, ¿vale? Pero si, por ejemplo, si tú ganas un proyecto, bueno, te quedas mejor juego o mejor juego X, ¿vale? Porque hay como categorías, pues todo eso suma para que tú vayas luego a buscar financiación, ¿sabes? A lo mejor si tú ganas un Playstation Talents, luego puedes conseguir un ENISA o un ICEC, que son ayudas del Estado, o puedes ir a un inversor y decirle, oye, mira, que yo he ganado esto. Entonces, todo esto son capas que ayudan. Para mí es un primer paso, ¿vale? El marketing que hacen, ya te digo, es más de desarrollo que de lanzamiento. No sé si me explico con eso, ¿vale? Pero el lanzamiento o marketing te lo haces tú, ¿vale? Sobre todo lo que mencionabas antes de las ayudas del Estado, ¿vosotros tenéis algún tipo de experiencia con ese proceso? Sí, nosotros, aquí, bueno, no sé dónde estáis vosotros, pero aquí en Barcelona está el ICEC, que ellos tienen el impuesto digital, que está muy bien aquí en Cataluña, es decir, a las empresas grandes les quitan un poquito, por ejemplo, yo qué sé, a un Google o a un Amazon le quitan un X y eso lo meten en proyectos nuevos. Entonces, tú te puedes ir al ICEC y decir, oye, quiero financiación, ¿vale? para hacer un juego. Siempre te van a pedir que tú pongas algo, ¿vale? O sea, tú no puedes decir, dame 50.000 euros y yo no pongo nada, ¿vale? Como mínimo has de poner algo tú, pero pueden ser 5.000 euros, yo qué sé, ¿no? Al final depende del scope que tengas el proyecto. Hay gente con 100.000 euros que se va al ICEC a pedir 200, me explico, ¿no? Pero está esa herramienta y luego está en los ENISA, ¿vale? Los ENISA son del gobierno español, son un poco más collazo, pero, collazo digo, más de papeleos, ¿vale? Pero también se pueden pedir, lo que pasa es que el ENISA a veces lo has de devolver en caso de éxito, ¿vale? Es decir, tú imagínate, coges el dinero, te lo gastas, haces el juego y es un desastre. Pues no lo pagas, ¿vale? Porque tu empresa ha muerto. Si hay beneficios, se las debe devolver. Pero bueno, eso está bien porque es a éxito, ¿no? Pero, por ejemplo, el ICEC es a fondo perdido, como se solucionó. hay diferentes vehículos que se llaman, ¿no? Tendríais que mirarlo. El ICEC también tiene algunos, como los que he dicho, es decir, te lo prestan, préstamo participativo, que creo que se llama, pero es, y luego hay otros a fondo perdido. Cada año lo cambian, luego a nivel político ya sabéis cómo está el tema, entonces, cada año te cambian todo. Lo suyo es meterse en el ICEC, en la página, e ir mirando qué va saliendo. Porque a veces hay ayudas. Nosotros, por ejemplo, otra que es chula, se llama Axio, claro, yo os digo las de aquí, ¿vale? No sé de dónde sois vosotros, cada uno, pero hay una que se llama Axio, que es para, ayudas para el extranjero, ¿no? Para poder ir a una feria o para poder, por ejemplo, buscar lo que os decía, ¿no? Yo cogí una que se llamaba, que era Axio Corea, ¿vale? Y era una ayuda para irme yo a Corea con gente de allí a una feria, al G-Star, y luego también a poder presentar mi proyecto a publicios coreanos. Y te ayudaban y te pagaban, hombre, pues me pagaron, yo diría que el 60 o el 70 de todo lo que cuesta hacer eso. Entonces, está muy bien también. Y van saliendo, a Evi, también va sacando ayudas, de hecho, ahora acabo de sacar una para quien tenga un prototipo, si buscáis a evi.org, creo que es, han sacado una para hacer demo, y creo que son 10.000 euros. Oye, pues buena ayuda es, ¿sabes? Y creo que te piden, creo que te piden para esa, por ejemplo, lo que os he dicho, una presentación, o sea, que ya ves tú, o sea, es que la ayuda en el canal de entrada es fácil. Y tengo, tengo una pregunta para ti, David, te hayas más preguntas por aquí. ¿Cómo te ves o cómo te gustaría verte dentro de 10 años con Melvore? No sé, con este aspecto. Bueno, pues, a ver, nosotros queremos ir innovando, ¿no? En esa parte digital y física. Sabemos que eso es lo más difícil para hacer, para poder, es como, cuando más innovas, más la cagas, ¿no? Esto es lo que mucha gente dice. Entonces, a nosotros nos gustaría poder seguir haciendo nuestros inventos, inventos locos, ¿vale? Y por otro lado, poder ir haciendo juegos de consola, que es lo que nos gusta, con publishers, seguir haciendo un proyecto cada dos años. con eso estamos bien contentos, ¿vale? Nos gustaría crecer como estudio. Estamos en Valencia y en Barcelona nosotros, ¿vale? Y nos gustaría, pues, aumentar un poquito el tamaño, tampoco mucho, ¿vale? No me gusta tampoco, no somos una empresa que piense en tener 300 personas para nada, sino un tope de 30, ¿sabes? Para mí ya sería una impresión, eso, y tampoco, prefiero hacer un proyecto solo, bien hecho, ¿no? que varios a la vez. Y todo el tema es que trabajáis entonces a distancia, por ejemplo. Bueno, sí, pensar que nosotros, claro, tenemos la parte de hardware, ¿vale? Entonces, tenemos aquí en Barcelona, estamos en el edificio Mediatik, ¿vale? Ahí en Glorios, y en Valencia están en Lanzavear, dentro de Lanzavear. Entonces, aquí hacemos todo lo que es software, es decir, videojuegos, puro y duro, y en Valencia son menos, allí son cuatro, allí está la parte de hardware y un poquito de marketing también. Sí, trabajamos en remoto, pero los de aquí, aquí somos, ahora mismo somos nueve, lo que pasa es que ahora con el COVID y todo el tema estamos trabajando desde casa todos, de momento. ¿Os ha afectado mucho a vosotros todo este tema? Sí, sí, nos afectó bastante, la verdad, porque pensar que hacíamos un juguete, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Un juguete nuevo, teníamos un contrato muy bueno con un, con un, un retailer, ¿vale? Un retailer, entiendo que sabéis lo que es, uno de los grandes, ¿vale? Tienda de juguete de las grandes y claro, como se pasó lo del COVID, ¿qué pasó? Que nos dijeron, no, cancelamos, ¿por qué? Porque no vamos a abrir tiendas o la gente no va a venir a la tienda, va a comprar poco y su manera y su manera de promocionar el juego la entienda, ¿vale? Física, entonces si las tiendas físicas ellos ven que hay menos, pues eso, entonces ahora de momento nosotros hemos conseguido otro contrato, ¿no? Que os decía, pero el grande se esfumó con el COVID, pero bueno, poco a poco, al menos han habido otros que estamos con Koch Media, que son alemanes y ellos nos han hecho la distribución aquí en España, o sea que guay, poco a poco, un poco más lento pero no pasa nada. De hecho, ellos también llevan Square Enix, si no me equivoco. Sí, sí, ellos, Koch lleva un montón de empresas de videojuegos japoneses. Es una buena, ¿no? Sí, sí, sí. Y lo guay es que venden mucho en Snack, al final este producto, la cajita con el huevo, pues mola que esté en tiendas con un poco de tecnología, ¿vale? No tanto, a mejor en... Si lo pones al lado de una Barbie, no se va a entender. Pero sobre todo vosotros pensáis mucho en el público, en, bueno, asiático, ¿no? El coreano, el chino, o es más... Sí, a ver, si te digo la verdad, hemos conseguido los Melvids, hemos conseguido que guste allí y aquí. Entonces, estéticamente, es difícil. Es decir, a los de aquí nos parece kawaii, ¿vale? Y a los de allí les parece que tiene un toque europeo. Entonces, es guay porque es fácil de... Hay cosas, por ejemplo, si tú te miras los RPGs chinos, ¿vale? O los MOBA chinos, son todos como estéticamente iguales, ¿no? Y aquí no entran tanto por la vista. Jugamos un poco ahí a estar en medio. Entonces, ahora nuestro siguiente paso es sobre todo Corea, pero por poner un pie allí, ¿sabes? Poner un pie allí y desde Corea ya ir moviéndolo hacia otros sitios. Sí, porque no es nada sencillo lo que estás comentando, que al final guste estéticamente, ¿no? Sí, 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 totalmente. Muy bien, David, oye, pues si no hay más preguntas aquí, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Quiero aprovechar para pediros a todos que os desmuteis y le damos un aplauso gigante. Así que, muchísimas gracias, de verdad, por estar aquí. Vale, gracias a vosotros y... Gracias a vosotros y suerte a los que estéis buscando trabajo y también suerte a los que estéis haciendo vuestro proyecto. Y nada, ya me quedo con el canal en el Discord y nada, aquí estaré, os iré informando de cosillas, ¿vale? Es lo que decimos siempre, ya una vez entráis aquí, lo que necesitéis, sois ya parte de la familia. Así que, de nuevo, muchísimas gracias y pases si quieres a Mesa 1, así nos despedimos y la semana que viene, bueno, tenemos más entrevistas. Así que, muchas gracias a todos los que habéis estado aquí y los que no, ya lo podéis escuchar. Gracias. 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 Gracias.